Me gusta abrirte la pierna y la pente se pico Tienes la narca en mi cachetona como los dos cachetes de Kiko Se me quedó en la venta y cuando me dijiste fue el primera vez Empezamos a las 7 y ya tu sabes que te como a eso en la circo Y hoy de nuevo te voy a ver, si yo a mi ché, al ser Pero todo callado nos tenemos que esconder Arriba de lucifer, un demonio hecho poder Por eso soy tu amante y me lo miro Eres esclavo de mi cama, matemos esas ganas Contigo la pasión y siempre lo vuelve a crecer Siempre si dejarnos ver, que se crema nadie va a caer Que mandamos las ganas en el cuarto de un coche Mera Mera Mera